¡Gracias! 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 Tengo el corazón Gitar Tengo la armadura Y yo vivo en la parte Dejarme La cigarrera Junto a las plazas de coro Tengo la encuadilla Tengo la encuadilla Y junto a su duelo Perdió la guía Ay, Dios no quiera Ay, Dios no quiera Tengo el corazón Gitano Tengo la patria Tengo la patria Tengo la patria Y yo vivo en la gente ¡Gracias! 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 ¡Mai por amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Se clavó su figura aún más muerta, yo no quise mirarla, por no llorar. Y en aquel liento blanco de la naranja, con su nombre contaba mi soledad. Dígame usted, no sigas en la de hoy, corazón corredor, con corrupción y marta y lleno de mi cabello. Corazón mío, te quiero, pero que nadie me guste en él. Corazón mío, te quiero, porque sé que no me quieres, y en la mesa limpia de la camisa que estoy haciendo. Mi felicidad, voy volcando y mis labios suspirando. Ay, mi amor, cuando te quiero, mi amor, cuando te quiero. Se cruzó la mantilla cuando pasaba, yo no quise mirarla, por no llorar. Corazón mío, te quiero, pero que nadie me guste en él. Se cruzó la mantilla cuando pasaba, yo no quise mirarla. Se cruzó la mantilla cuando pasaba, yo no quise mirarla, por no llorar. Se cruzó la mantilla cuando pasaba, yo no quise mirarla, por no llorar. Se cruzó la mantilla cuando pasaba, yo no quise mirarla. Voy volcando y mis labios suspirando. Ay, mi amor, cuando te quiero. Ay, mi amor, cuando te quiero. Y en los restos de cabeza de la camisa que estoy haciendo, Mis pelitas, voy volviendo, y mis labios suspirando, ¡ay, amor! ¡Cuánto de tierra, ay, amor! ¡Cuánto de tierra! ¡Ay, qué día tan triste y granada, que a las piedras hacían llorar! Como lirios cortaron el lirio, en el alma que va a amanecer, ¡que mal viento, Mariana Pineda, ha quebrado tu rosa y rosal! Tu delito es cortar los vientos, la bandera de la libertad. Mi madre a la calle, porque de razón, que guarde un secreto en su corazón. Adiós, adiós, mi granada, muñeco de tu familia, yo soy una enamorada, por el retino de Zila. Ante mí, la tierra y la estancia, su pecado divina, la sentencia no me mancha, me condena un torneal. Adiós, 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 mi granada, ciudad de las paredes, tú sabrás por poca empada, por quien fue la justicia, doña María Latina. Adiós, adiós, mi granada, muñeco de tu familia, yo soy una enamorada, por quien fue la justicia, doña María Latina. Adiós, adiós, mi granada, muñeco de tu familia, yo soy una enamorada, por quien fue la justicia, doña María Latina. Adiós, adiós, mi granada, muñeco de tu familia, yo soy una enamorada, por quien fue la justicia, doña María Latina. Te quiero llamar, ay, mi hombre, que se duerme el labio, que me vuelva a hacerlo sangrar. Y Mariana acaba de llegar, ¿por qué callar? Si hasta del cuello poniéndose está. Padre, no sabe a mi granada, no sé cómo de mi vida, rezar esta madrugada por nuestra madre querida. Ante mi infancia, su pecado divina, la sentencia no me mancha, me condena por leal. Adiós, adiós, mi granada, mi alma que se me quiera, y a mis hijos negra por quien fuera justicia. Doña Maria Pineda. Ante mi infancia, su pecado divina, la sentencia no me mancha, me condena por leal. Adiós, adiós, mi granada, mi amor que se me quiera, y a mi amor que se me quiera, y a mi amor que se me quiera, y a mi amor que se me quiera. Adiós, adiós, mi granada, mi amor que se me quiera, y a mis hijos negra por quien fuera justicia. Doña Maria Pineda. Adiós, adiós. Adiós, adiós. resulta que esto es un éxito moral de esta noche que me ha quedado muy bien, vamos, por casualidad lo planteo. Llega una señora, entra al camerino, se pone ¡ay! ¡Ay, mi alma! ¡Ay, mi alma! Todo el mundo yo emocionada, secándome las lágrimas, las pestañas que no se me cayeran. En fin, yo iba a llorar. ¡Ay, mi alma, mi alma! ¡Qué me lo que decís! ¡Qué me lo que decís! ¡Ay, por qué no me hace lo de los ojitos! ¡Por qué no me hace lo de los ojitos! ¡Pan yo, palujita día! ¡Pan yo! ¡Ay, mi alma! ¡Qué me lo de los ojitos! Las majas españolas que van por dentro, que van por dentro los cascabellos, cascabellos, ya de esos Él sube, que sube, que sube, quene thee, queą yo Llevando los retzidos en la palina, que todo calma Hay un palla, un palla, mi quesí, mi quesí Mide o, mi quesí Hailei, ven aquí, ven aquí, ni que dio Ven aquí, bendito, ni que sí, ni que no Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, que en tus oídos me quedoé, yo soy la gloria de España, mi hija para ti, cariño a esta cancha, a nadie piensa más de ti, cariño a esta cancha, que en tus oídos me quedoé, yo soy la gloria de España, mi hija para ti. Cariño a esta cancha, que en tus oídos me quedoé, yo soy la gloria de España, mi hija para ti. Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, que en tus oídos me quedoé, yo soy la gloria de España, que en tus oídos me quedoé, yo soy la gloria de España, mi hija para ti, cariño a esta cancha, Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, mi hija para ti, cariño a esta cancha, Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, mi hija para ti, cariño a esta cancha, Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, mi hija para ti, cariño a esta cancha, Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, mi hija para ti, cariño a esta cancha, Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, mi hija para ti, cariño a esta cancha, Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, mi hija para ti, cariño a esta cancha, Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, mi hija para ti, cariño a esta cancha, Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, mi hija para ti, cariño a esta cancha, Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, mi hija para ti, cariño a esta cancha, Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, mi hija para ti, cariño a esta cancha, Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, mi hija para ti, cariño a esta cancha, Cielo al cañón, con el sol, cariño a esta cancha, mi hija para ti, cariño a esta cancha, ¡Gracias! 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 Si grande fue mi cumplido, más grande fue mi nascido, triano, ay, mi triano. La luz de cielo me brilla para los días, es como el respeto de un fuero cuchillo, que hasta la narra, canta el brazo, con el sortilecio de Aragón. La luz de cielo me brilla para los días, es como la narra, canta el brazo, 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 canta el brazo, canta el brazo, canta el brazo, con tu cielo, con tu amor, con tu gloria. La luz de cielo me brilla para los días, es como la narra, canta el brazo, canta el brazo, petróle para los días, es como la narra, canta el brazo, canta el brazo, canta el brazo, ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo mismo que una lamparina se fue apagando a su peada Y la cosa que hizo la luna se revolvía en el deporte de la mañana Y me se descubrió empezando a vivir Y en la plaza de oriente de oro Para llorar fue tu madre Que María de las verdes Ay, qué rosa vas a ser ya ¿Por qué te vas de mis redes y de la noche a la mañana? Y a veces son tus heridas Y de amor mi desengaños Al ver de dejar la vida A los 18 años Adiós, princesita hermosa Que ya besarme no puede Adiós, carita de roja Adiós, mi querida hermosa María de las verdes Adiós, mi querida hermosa Adiós, mi querida hermosa Y se monta los martines Y los claveres Que les llaman Te vas camino del cielo Ay, soy chico que crees El padre avistar el mundo Y el reino viene con su vida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ...y cantar. ¡Mi hija! ¡A la hora de corte ardiendo! ¡A tu paso por el puerto de la avenida! ¡No me voy a hacer más tiempo! ¡Pero te invito a que a la hora... ...que venga a todos los santos... ...a un punto importante... ¡Mi hija! ¡A tu paso por el puerto de la avenida! ¡No me voy a hacer más tiempo! ¡No me voy a hacer más tiempo! ¡Te invito a que a la hora... ...que venga a todos los santos... ...a un punto importante... ...y cantar. ¡No me voy a hacer más tiempo! ¡Ay, grito a Puerto Paz! ¡Todo el pueblo de mí! ¡No te dejes de ver! Bueno, yo te la cantaría bien la pregunta. Con el servicio de uno de ustedes, yo voy ahora, si ustedes me lo permiten. Hombre, claro que sí. Dedicarle esta canción, un vaso doble bandera, español, el libro de mí, a la familia, a los padres, a las hermanas y al amante de esos bravos soldados que están aquí hoy día luchando por nosotros.